Quiero darme una ilusión y contagiarla Soy el tiempo que pasó y estoy aquí El ayer respira bien adentro mío Y se planta ante el presente sin temor Asedeándolo, provocándolo Preguntándole si hay de nuevo hoy Y lo nuevo puede estar en algo viejo Tan antiguo como el gesto del adiós Saludar hacia el fin Que a la cara y ver Que soñar habrá tal vez Si hay de nuevo hoy Por aquí Que soñar habrá tal vez Quiero estar en vibración y transmitirme Soy el pulso de este instante De lo que fui Él ahora me emociona Si recuerda Si recuerda Si respira Que esa brisa Fue de ayer Con el cielo Que esa brisa 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 Gracias. 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 Gracias a todos los que nos permitieron acceder a esta sala bellísima, en alguna oportunidad estuvimos tocando acá hace mucho, pero esta vez es una vez muy especial por todo lo que ustedes ya saben. Y bueno, un cómplice de toda la vida que supo mantener su confianza y su lealtad hacia nosotros, Pancho Sarmiento, a las luces.